Si realizas múltiples tipos de cálculo de nómina en el mes, el uso de lotes te puede ayudar. Y en este vídeo con varios ejemplos te mostraré cómo utilizamos los lotes para estos múltiples tipos de cálculo y cómo ayudan a tu organización para que todo esté más ordenado y mejor estructurado. Empecemos. Vamos a usar de ejemplo el mes de abril del 2023. Resulta que inicio de mes tengo que pagar vacaciones a unos empleados. Por ley se paga esto antes de que salgan de vacaciones. Entonces tengo que hacer una corrida para calcular cuánto les tengo que pagar por concepto de vacaciones. Entonces escojamos el periodo. Sugiero que sea el mes completo. Porque la idea es que este lote agrupe todas las vacaciones que tengas que pagar a lo largo del mes. No importa cuándo salgan. Si salen el primero, el 10, el 22 del mes. La idea es que se pague las vacaciones completas este mes. O bajo este lote. Vamos a darle clic en generar recibo de nómina. La estructura que vamos a utilizar es la de cálculo de vacaciones. Pero no se paga a todos los empleados. Sino únicamente a aquellos que están saliendo de vacaciones en el mes. Entonces limpiemos nuestra lista de empleados. Y escojamos el empleado por el que queremos calcular su vacación. Generamos. Y así de sencillo tengo mi recibo de nómina generado para el empleado que sale de vacaciones. Lo que sí sugiero colocar aquí es el periodo vacacional, por ejemplo. Digamos que va a salir del 3 al 12. Entonces colocas lo que corresponde a su periodo vacacional. Y ya está. Fernando, pero en un mes pueden salir varios empleados de vacaciones en distintas fechas. ¿Qué hago cuando otro empleado necesite salir de vacaciones y tenga que calcular y pagar sus vacaciones? Usas el mismo lote. ¿Pero no puedo crear uno nuevo? Sí puedes, pero ¿para qué? ¿Para qué llenarte de lotes que van a utilizar la misma estructura? Entonces crea un lote por estructura y por periodo. Y eso te va a simplificar y mejorar tu gestión. Entonces si yo ya tengo un lote de vacaciones. Ingreso ese mismo en la sección de recibos. Y puedo crear un nuevo lote para el nuevo empleado al que le quiero calcular sus vacaciones. Digamos que este empleado va a salir del 20 al 27. ¿Para qué estructura? De cálculo de vacaciones. Y genero un cálculo, un recibo de nómina para este empleado. Su contrato. En este caso no tiene contrato. Descartemos. Y tendríamos la cantidad de recibos dependiendo de a cuántos empleados le vamos a pagar sus vacaciones. Pero no es lo único que pago vacaciones, me vas a decir. ¿Qué pasa si tengo que liquidar a un empleado durante el periodo? Tengo que calcular su liquidación. ¿Cómo hago? Porque esa es una estructura de cálculo separada. Fácil. Entonces ahí sí crea un lote. No vas a usar la estructura o el lote de vacaciones para pagar o calcular recibos con la estructura de liquidación. En ese caso creas un lote llamado, para el mismo mes de abril, un lote de liquidación. Que también voy a agrupar aquí todas las liquidaciones que se realicen en el mes. Por eso pongo el primero al 30. Aún así, vamos a generar los recibos. ¿Qué estructura voy a utilizar? Liquidación. ¿Y a qué empleado voy a añadir? Únicamente a aquellos a quienes le quiera pagar y calcular una liquidación. Digamos que es Fernando también. Ahí escogemos a Fernando. Tiene que ser alguien con contrato vigente todavía. Uno da de baja los contratos después de calcular la liquidación. Listo. Ya tengo acá su liquidación. Igual sería bueno poner la fecha hasta la que trabajó. Digamos, si yo lo liquido el 11, calculo su liquidación hasta el 11. Fernando, ¿y si durante el mes hay otro empleado al que le quiero calcular la liquidación? Fácil. Uso la misma estructura de liquidación de abril. ¿Para qué crear otro lote? Uso el mismo lote. Que agrupe esa estructura. Y añado al nuevo colaborador. No alguno que tenga un contrato vigente. Creo que no tengo ese, digamos. Encontré uno. Calculo su liquidación. Digamos que este ya no sale la misma fecha. Puede salir el 27. La fecha que tú quieras. Entonces, aquí tenemos ya las dos liquidaciones que hemos calculado a lo largo del mes. Y bajo este lote de nómina vamos a incluir todos esos recibos que calculemos con la misma estructura de liquidación. Vamos a calcular otro tipo de estructura. Digamos que llegó quincena de mes y tengo que pagarle la quincena a mis colaboradores. Entonces, voy a crear un nuevo lote para el mismo periodo de abril del 2023. Pero en este caso voy a crear mi lote quincenal que va a ir del primero de abril al, este sí, al 15 de abril. Genero mi lote. ¿Qué tipo de estructura voy a usar? La de cálculo quincenal, la que use para mis fines. Y no filtro los empleados porque en este caso le pago a todos los empleados la quincena. Entonces, genero mi nómina para todos mis empleados. Y así de sencillo, fácil, rápido, tienes otra estructura más de cálculo que pertenece al periodo de abril. Otro lote. Vamos por último. Llega a fin de mes y tengo que calcular mi nómina mensual. Es lo que hago. Aquí en lote voy a para el mes de abril. Creo un nuevo lote mensual. En este caso, sí, el primero a final de mes. Y a todos los empleados también le hago su cálculo mensual. Entonces, ya ni siquiera tengo que escoger estructura. Porque si he configurado bien los contratos, ya tengo la estructura por defecto para estos empleados. Pero, aún así, si lo pones o lo fuerzas aquí, no hay problema. Generamos. Y tenemos nuestro cálculo de nómina mensual para todos nuestros colaboradores. ¿Qué significa esto? Que en un mismo mes estoy utilizando varios lotes. Cada lote agrupa recibos que se han calculado bajo una misma estructura dentro del periodo correspondiente. Entonces, si yo filtro acá algún periodo en específico, por ejemplo, quiero buscar todos mis lotes calculados en marzo o en el año 2023. Filtro 2023 y ahí me aparecen. No, pero quiero solo los de abril. Filtro 2023.04 y ahí me aparecen los cuatro lotes de abril. No, yo no quiero de abril, quiero de todos los meses, pero únicamente el cálculo mensual. Bueno, filtramos los cálculos mensuales o los lotes de cálculo mensual que tengamos en todo el año. Qué sé yo. Ya de forma ordenada puedo agrupar, buscar de mucho más fácil los cálculos que he realizado. Desde luego, las fechas también son útiles, también son buscables y agrupables, pero el hecho de ordenarlo por estructura los lotes también nos facilita. Porque si tuviera varios cálculos de vacaciones en el mes, con múltiples lotes diferentes, se complicaría. Hay otras maneras de búsqueda porque, claro, yo puedo entrar directo a todos los recibos y agruparlo por estructura, no por lote. Y ver todos los recibos que se han calculado bajo la estructura de vacaciones también es posible. Sin embargo, una de las principales vistas de gestión que usamos es los lotes. Así que mejor que los tengamos de forma bien organizada. Suscríbete al canal para que sigas aprendiendo y si tienes internet, ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.